Micaela Día Israel Dípenso como vea Que no tiene pastor Vuelvanse cada uno a su casa Que Dios no está con ustedes Se levantó el presidente Se decía yo de que nada Que dijeron 400 profetas Y de que nada aquí está Micaela y le dijo por donde Por qué parte se fue el Espíritu de Jehová De mi escuela mía Sí, le dijo Porque aparte tú viste que el Espíritu De Dios se fue de mi escuela Porque era una escuela que tenía Te dijeron 400 profetas Y le di una galleta del profeta Siempre los hombres de Dios somos maltratados Galletas espirituales Hoy no hay uno Hoy no El hijo de Himel No te está dando galleta Literalmente Pero te está dando galletas Con la lengua Porque la gente no espera La profecía que se junta Para que no te decalificara el profeta Tú una palabra mío Y díganme A ver si no le da Te decalifico Díganme A ti le va a dar toda vergüenza Porque el Espíritu Santo Que habló No va a tener vergüenza Ni tampoco va a tener el profeta Ni al profeta De poquilla Tú la maltrataste Y la masticaste Y destrujaste con la boca Dios mismo va a ser Que tú mismo Que la masticaste La desarrolles Y desarrolla el nombre de Dios Le casi se arranca Y le dice a mi cariño Si tú vuelves De la guerra En paz Dios No me habló No soy profeta De Dios Yo soy el falso Y aquel día Te veré de cámara en cámara Corriendo Y el Rey Dijo Y el Rey 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 Vamos a cambiar De traje Para que no colocas Que eso es De tu ropa Para confundir En el mío Y Josafá Lo digo Dejar un buen sentimiento Con los impíos Yo voy a pedir callar Como Dios me enseñó a mí Esos buenos sentimientos Nos van dañando El que está mal Está mal El que es mi amiga Tu amiga está mal El que es mi amigo Tu amigo está mal El que es mi hermana Mi hermana está mal El que es mi hermano Mi hermano está mal Dejar un buen sentimiento Con los sentimientos Que está mal Ay Gloria Sigo que siento Una revelación Que la vi clarita Ahora mismo Vaya Le digo Digo a usted Dile a la gente Que se aparte De la tienda De Corea De la Tama De un Digo de Pelé Que es un hombre Impío Para que no Padre Sigue Perjuicio Cada vez que Dios Va a cantar a alguien Y usted está en lado Usted va a coger Su mano De un plazo Estoy hablando Biblia Estoy hablando Biblia Yo siento La gloria Dios le dijo Apártense De la tienda De Corea Que es un hombre Impío Apártense De la tienda De Aminar Que es un hombre Impío Apártense De la tienda De Ogui Ode Peré Que es un hombre Impío Apártense De la tienda Ven De la gente Mandó al pueblo Que se separara Que no visitara Le daba a Dios Y le dijo Dios Porque el juicio Ya venía Y como el juicio venía Dios sabía Que ellos Estaban bien con Dios Pero que ellos Estaban bebiendo Sal café En la casa De la tienda Comiendo Solo que ellos Comen En la casa De un hijo De Peré Bebiéndose El jugo En la casa De la tienda Al agua Es el problema Que está pasando Con nosotros Con los buenos Sentimientos Con los que está mal Que nosotros Sabemos Que la gente Está mal Y queremos Estar ahí Mezclados Con ellos De tener Un buen Sentimiento Sigo O pago Mejor dígame Mejor dígame Sigue Que yo voy a parar Yo no estoy sintiendo La dirección De el Espíritu Santo Y estoy predicando Por la Biblia Aleluya Y cuando se mecieron A la guerra Apareció Una flecha Apulante La flecha Buscando El que estaba Oculto Se le agachó Se disfrazó Y la flecha Fue para allá Le llaman La flecha Apulante Ay Le dio Ay Sáltenme Como él se disfrazó Y se puso La ropa Entonces Un marquero Tiene una flecha Y nos va guiando Esa flecha Y mira Y cuando la flecha Dijo Está disfrazado Pero la flecha Tiene una Oculto Te va a descubrir Y fue Y fue Y a mí Y a mí Y a mí Y a mí Este hombre Que me ha disfrazado Dile Dile Díganle Díganle conmigo La puntería De Dios No falla La de Dios No falla Siento La gloria De Dios Entonces Puse esto Entonces Cuando la guerra Se abrenció Que José Apareció En medio De la guerra Que ya El rey Acá Y está venido Y lo ofrecer Y lo ofrecerá Y él gritando Tiene una guerra Dios lo sacó Dile Dios te va a sacar Cacón Dile Dile Cacón Dios te va a sacar Porque hay algo Por en ti Pero te va a hablar A Sá Dile Cacón Dios te va a sacar Porque ha hecho Cosa buena Dile Cacón Dios te va a sacar Pero te va a dar Tu repensión Dile No me voy a El que diga Parame Pero no me voy Yo sé Para que Dios Me está diciendo Y lo sacaron Bajo esa paz Porque le he hecho Cosa buena Dile Anteú Dile Misericordia Dile Lo bueno Que tú has Dile Lo recuerda Dile Malos son nosotros Los hombres Que no recordamos Lo bueno Que nosotros Pero el hombre Es el delante De nosotros Díganlo Díganlo Más malos Somos nosotros Que no sabemos Agradecer Pero Dios Sabe agradecer Dios sabía Que le he hecho Cosa buena Y aún Se lo hizo sentir Sigue tocando Tía de chau Se lo hizo sentir Que las cosas No estaban bien Cuando le digo Que sea Cuando lo sienta Bueno Me convence Lo que tú Lo que tú Estás sintiendo Que no está Bien Es Hay gente Que Dios Le anda por sentir A otro Por favor Libre A otro Por sueño A otro Por visión Se dice Ahora Ahora Sabe A un día Se lo hace Sentir Ahora Sabe Digo Ándale Sabe 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 Díjalo Sabay Siento que Algo Cayó En el suelo No es porque La niña Está ahí En el suelo Pero cuando yo Vi la misión Vi a alguien En el suelo Vi que Alguien Estaba En el suelo algo está derrumbando el espíritu hay un demonio que está siendo derrotado con la palabra hay demonios que están siendo destruidos con la palabra hay demonios que están siendo haber derribado con la palabra de Dios que está siendo predicada comprima lo que tú sabes que sí comprima lo que tú sabes que sí comprima lo que tú sabes que Dios te está confirmando que estoy hablando de parte del espíritu y y y y ¡Los sacó Dios de la tierra! Unos días más después, los sacó a Dios y mal perdido. Dile, te vas a amonestar. Dile, te liberaron, te vas a liberar, pero te vas a amonestar. ¡Saja para llamar! Dile, te vas a liberar, pero te vas a amonestar. ¡Saja para llamar! Porque Dios reconoce que hiciste algo malo, pero también está metiendo la paja. Como decimos nosotros, ¡Ve! ¡Está metiendo el pie! Dile, pero te vas a amonestar. ¡Saja! ¡Saja para llamar! 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 Dile, Dios levantó. Dile, mis hijos van a predicar. Dile, mis hijos van a predicar. Pues ya había muerto. Hace, pasó esa generación. Y Dios levantó. Hace un hijo de Adalí. Hace un hijo de Adalí. Dile, te van a amonestar. Te van a amonestar. ¡Saja para llamar! ¡Saja para llamar! y dice que el día después apareció Jeú me gusta esa letra Dios como que me está recordando, amén, cuando yo empecé a leer que leía todo eso me metía a leer toda esa profundidad del Antiguo Testamento y levantó Dios, amén, a Jeú y le di a Anamí, Anamí no el profeta que el profetizó durante regalas y le envió y Anamí llegó y llegó Jeú hijo del vidente de Anamí vidente Jeú dile mis hijos, no me ha profetizado dile mis hijos Dios lo va a levantar para amonestar a los que desobedecen a Jehová Salimía era buena de los Anamí Dios la tenía para corregir a los cacones y a las de chiquillos no importa que tú tengas el rango que tengas Dios no tiene que venir con pastor ni con evangelista ni con nadie Dios tiene a los Anamí para profetizales a los grandes a pastor a evangelista a donador a maestro a maestra por eso por eso porque la esa niña le envió la palabra a Asa le dijo ah pues me fuiste a los médicos y después se fue a Boca ayuda por otra parte porque la ministra lo también a Asa le dio esa victoria y después se fue a Boca estaba contando una audiencia como la vida buscando haciendo alianza de esa anamí apropió mantener la victoria a la alza y la vida le dijo yo quiero pararte yo no estaba en la agenda yo no estaba en la agenda pero sí en la de Dios yo no estaba en la agenda ni iba a estar aquí tampoco pero rápido yo le decía que puso un mensaje donde está mi padre venga que quiero que tú desculpas no mía yo no tengo desculpas venga necesito que desculpas de la gente desde a Dios no se le da pa' uno dile esto es para que Dios quiere que esté en el momento aleluya porque este es el mensaje al momento y ninguno de ustedes lo tenía ni tampoco se les dio en su ministerio por ustedes a los por eso no predicamos ustedes a los aprietan que esto es por diseño son mensajes no hay tan en el diseño de ustedes tan bien no han dado ni nuevo musulman en el antiguo hay gente que no han dado bien nuevo no saben de historia sigo ya cuando usted se va a que dice no se tranquilo y le dice Jeú entonces tú Josafá ¿sabes por qué Dios no te dejó que te mataran allá en la negra que te sacó cuando tú trabajaste en el grito porque porque ni se han dado cosas buenas quitarte la idolateria combate los antales y Dios vio que abarrete con la idolateria se lo digo se lo digo lea la Biblia que usted está aprendiendo la Biblia que usted ama la Biblia para lo que le conviene pero no para aplicarse le dijo deja de estar ayudando a los impíos lea la Biblia para que se aplique que no se después está dando confabulándose con los impíos en lo que ellos quieran es que a uno no le gusta leer la Biblia para aplicarse le dijo deja de estar ayudando a los que guardecen a Jehová a un impío lea la Biblia deja de estar ayudando a los impíos deja de estar comiendo y bebiendo con ellos y confabulándose le dijo ¿sabes por qué Dios te sacó? le dijo el el de Jehová porque tú habías perdido la tria si tú hubieras tenido la cosita mal te matas como al rey pero le dieron su canazo y le te van a molestar a que aprendan a discernir por el espíritu le dijo deja de estar ayudando a los impíos que aborrecen a Jehová una gente hablando el mal de la obra de Dios una gente hablando mal de los hombres de Dios gente hablando mal del ministro de Dios y usted ahí como estaba aborreciendo le dice aborrece a los que son enemigos de Dios alguien empieza a hablar mal o habla mal del evangelio de los hombres de Dios y yo voy a detalle ya voy a terminar voy a hacer una pequeña ilustración para terminar venga todito venga todo todo traigan la silla rapidito tráiganme la mía rapidito vamos a una reunión aquí mismo sí ahí mismo ya voy a una pequeña ilustración ya voy a terminar ahí se puede meter amén escuché bien una pequeña ilustración cuando yo empiezo a hablar antes de separar todo esto amén no porque los pastores tienen que los otros porque el pastor va a eso la no va a echar regresen de nuevo no porque el pastor se queda porque el pastor fue la mental porque la pastora porque la iglesia fue la mental ah pues ustedes no están hablando pero no están hibuchando porque no se paran si se paran ahora no porque el pastor sabe lo que dice que ustedes no son gente de chile que ustedes son gente de vida eso lo que está pasando yo no estoy hablando pero está aguantando para que hable desde que alguien me va a hablar a mi me pal sabe lo que le estoy diciendo no me hable pero te quedas sentado diga una gente habla solo está loco tú te vayas hablando solo y sentado pero cuando tú te disparas ya tú le dijiste que no quiere que le hable pero cuando tú te quedas le está diciendo que siga hablando a por dios no se sin tensión cabezadora señores eso yo se lo digo que eres cariño la pérdica amén es para no poder el chile de sasó y que tengo que poner el sasó a la pérdica amén si el mal empieza a hablar de alguien no es verdad y yo me quedo aquí ay ya va a seguir que yo me levanto y me fui yo no hablo pero me hace ahí la desaguda desde que te paras ya sabe dice Daniel como que él no ha de no a nosotros porque tú le pusiste tu carona la garota tiene que poner los ojos feos para que entiendas que no quiere que no quiere que no quiere siempre porque tú estás con tu carita limpia ahí aguantando pones la cara fea no me hable de pastor no me hable de iglesia no me hable de la mía todo el que se quede igualito con esto termino aquí sigue confabulándote con los impíos Dios te va a sacar por lo bueno pero te va a meter tu comunicación yo no entendí lo que el Señor hizo la noche si fueron los impíos o no yo no tenía nada de día segunda de cronina siete grados venía bajando conmigo gracias padre cuarto y uno mañana se levanta el sol tan siete el culto mañana de cuatro sí visado pones eso sobre sus pies vamos Dios está ahí cuando le gustó cuando le gustó el que no le gustó va a seguir todo vámonos tan ciento como la mañana se va el sol hasta yo quiero que todos los hombres vengan para acá todos y todos los hombres todos los hombres que hagan un cerco que se avance yo quiero que los hombres hagan un cerco y se agarren todito de la mano todo todo que vaya sin miedo no tiene fuego no tiene fuego no tiene fuego dale a ellos pues dice después está ya ha ha sí no 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 ni 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 y ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¡Gracias! 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 Mata la batalla y dice al Señor, soy el que voy a llevar de mi espéito. ¡ah! 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 Ven, 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 Ven Ven Don me aprovecha No se puede ¡Va! ¡Comba, Bá, Bá, Bá! ¡Comba, Comba! ¡Comba, Bá! ¡Comba, Comba, Comba, Comba! I went out of Israel! Ah-ah-ah-ah-ah-ah! numerous lots of sports 핵s Oh, you and behold me someone who 207 y el Ramada empieza a votar a Dios suelta esa fe, ese es el que aburrata, la vaca, la vaca sigue hablando, que está hablando que la función de la Dios tiene que la vaca, la vaca y allá de Dios, porque vaya la vaca, la vaca y allá de Dios, porque vaya la vaca, la vaca, la vaca hay algo muy especial a ver, va a ser que vaya la vaca que vaya, que vaya que vaya, que vaya que vaya, que vaya que vaya ahí va ahí va, ahí va ahí va, ahí va ahí va, ahí va ahí va ahí va